El Banco Central entregó los premios del Concurso Anual de Arte y Literatura 2013, en el que participaron decenas de empleados de la institución en las categorías de Pintura, dibujo, fotografía y cuento. La entrega de premios, que forma parte de la celebración del 66 aniversario del Banco Central, fue presidida por el gobernador Héctor Valdés Albizu, quien destacó la importancia del concurso que por 17ª ocasión premia el talento del personal activo y pasivo de la institución, definiendo el certamen como una fiesta del don de la palabra, la imaginación y la creatividad. Los ganadores de la versión 2013 del Concurso de Arte y Literatura del Banco Central fueron los siguientes. En la categoría de Pintura, primer premio, Copas, de Hilda Andreina Santos de Rosario, el segundo premio fue para Vendedor de Maíz, de Manuel Concepción, y el tercer premio, Emulando a los Clásicos 1, de Leila Lantigua. Obtuvieron menciones de honor en esta categoría, María Antonia Azuero, por su obra, Limones, y Manuel Concepción, por Viejo Puerto. En la categoría Fotografía, obtuvo el primer premio, Sabrina Hernández Valle, por Lo Hierro. El segundo premio fue para Luisa Fabiola Medina de Frías, por Sal del Pacto, y el tercer premio fue para Wagner David Figuereo de Jesús, por Topos de Metal. Las menciones de honor en esta categoría fueron obtenidas por Juliet Alexandra Morales Báez, por su trabajo, La Belleza de la Humildad. Sabrina Hernández Valle, por Cansados del Camino. Amelia Ortiz, por Promesas Encendidas. Ruth Mabel Herrera, por Calma en la Salina. Y Cintia María Mejía Méndez, por Color Block. En la categoría Cuento, resultaron vencedores Ariana Adames Rojas, primer premio por De Cómo Se Pierde Una Esposa en Maine. Narda Cecilia Marizán Méndez, segundo premio por Locura en Secuencia. Y Juan Pablo Reyes Valdés, tercer premio por El Ídolo Detrás de la Máscara. Obtuvieron menciones de honor en cuento, Sabrina Hernández Valle, por Retorcida Pasión, Amaril Iscueto Cabrera, por El Baquiní, y Domingo Marte, por Desesperados. Finalmente, en la categoría Dibujo, ganaron Jessica Valdés Prats, primer premio por Universo Negro. Ruth Mabel Herrera, segundo premio por No Te Asustes, Solo Observo. Y Geraldo Amable Pimentel, tercer premio por Las Hoyas en el Fogón. Las menciones de honor correspondieron a Juan Pérez Hernández, por Estrella en Sombras. Y Claudia Mariel Grullón, por En el Parque. Los premios fueron entregados por el gobernador Valdés Albizu, la vicegobernadora Clarisa de la Rocha de Torres, el gerente Ervin Novas y los miembros de la Honorable Junta Monetaria Ramón Núñez Ramírez y Emilio de Luna. Igualmente, por el subgerente general Frank Montaño, el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera Joel Tejeda y el director del Departamento de Sistemas y Tecnología, Ricardo Fiallo. El jurado del concurso estuvo integrado por Marían de Tolentino, Domingo Batista, Alberto Vaz, Vladimir Velázquez, Ángela Hernández, José Alcántara Almanzar y Luis Martín Gómez. La exposición de las obras participantes estará abierta al público durante un mes en la Sala de Exposiciones Temporales del Departamento Cultural, tercer piso de la vieja sede del Banco Central, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¡Gracias!